¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. De nuevo nos encontramos a las 9.48 de la noche en esta casa, solamente Figaro y yo. Figaro, 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 Ojos de demonio. Pero bueno, no me van a creer lo que encontré el día de hoy. Andaba buscando temas sobre muñecas, ¿no? Porque pues es como un amor-odio mi relación con las muñecas. O sea, sí las odio, pero también me gusta leer muchas historias sobre ellas y demás. Curiosamente me topé una historia sobre una muñeca embrujada que compraron y que se llama Amy. ¿A qué le suena eso? Amy, mi muñeca, la que tengo en mi casa todavía. Y entonces la leí y fue así de... ¿Ok? ¿Será la misma? Porque ¿se acuerdan cuando me llegó Amy? También llegó así media rara y fue la misma situación. Porque yo hasta dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero bueno, les voy a contar la historia que escribió esta persona sobre su muñeca Amy y ustedes me dicen si se parece o no a mi Amy, ¿ok? Pero bueno, déjenme abrir la Figueroa para que deje de llorar. Pero bueno, entonces antes de comenzar, aquí están mis redes sociales. De verdad, siento que les pueden gustar mucho los videos cortitos que subo en mi página de Facebook o en TikTok. Porque son... de verdad se hacen virales los videos que subo por allá. Entonces siento que les pueden agradar. Si quieren ver videos más cortitos, de temas más cortitos por allá, se los dejo. Pero siento que sí les pueden gustar. Y bueno, recuerden suscribirse. Y más importante, activar la campanita de notificaciones para que cada que suba video YouTube te notifique. ¿Ok? Entonces vámonos directo a la historia porque para mí es demasiada coincidencia. Así que vamos a comenzar ya. Ok, entonces ya saben que yo les leo la historia y les voy a poner imágenes. Pero pónganle muchísima atención a la historia. ¿Ok? Así que ahí va. Siempre he tenido interés por las cosas misteriosas de la vida. Teorías de conspiración, avistamientos de ovnis, casas de objetos embrujados y casi todo lo que le interese a alguien de este ámbito. Supongo que puedes decir que soy una persona de mente abierta que cree demasiadas cosas. Por lo general veo estos videos de 10 mejores videos espeluznantes en YouTube o veo alguna película basada en una historia real. Siempre que sea espeluznante y dentro de un escenario realista, entonces estoy 100% interesado. Mi categoría favorita es la de los fantasmas. Así que me gusta ver a la gente usando tablas de ouija y todo tipo de dispositivos de comunicación para los espíritus. Un día, después de ver un video de una muñeca supuestamente encantada en YouTube, decidí comprarme una muñeca encantada yo mismo. Este video que vi era sobre un niño que seguía diciéndoles a sus padres que no podía dormir porque la muñeca siempre movía la cabeza de derecha a izquierda, arriba y abajo. El padre y el que publicó el video decidieron poner una cámara con visión nocturna para ver si esta muñeca realmente se movía y bueno, sí, sí se movía. El video solo mostraba reflejos, pero se podía ver claramente su cabeza moviéndose y eso fue suficiente para que yo quisiera gastar más de 30 dólares en una muñeca de estas. La descripción que yo encontré sobre esta muñeca fue la siguiente. Pongan atención aquí. Amy, la muñeca rubia. Una vez fue propiedad de una niña que vivía en un hogar para niños que no tenían padres, para niños huéfanos, donde los dueños maltrataban a los niños que vivían ahí. Esta niña solamente tenía a esta muñeca como juguete suyo, nada más. Siempre jugaba con ella y siempre la cuidaba muy bien. A medida que crecía, comenzó a estudiar sobre el tema de cómo hacer que un espíritu tomara el control de una muñeca, ya que siempre había deseado que su muñeca pudiera comunicarse con ella, ya que ella era una niña muy solitaria. Después de hacer un ritual, logró que un espíritu llamado Amy tomara el control del cuerpo. Amy era un buen espíritu hasta que la niña, dueña de la muñeca, murió después de ser muy maltratada por los dueños de la casa donde vivía. Desde ahí, puedes escuchar a la muñeca llorar por la noche mientras dice en voz baja que quiere recuperar a la niña, o sea, a su dueña. La muñeca solo era propiedad de una persona hasta que la enviaron a un museo que fue de donde logré comprar a esta muñeca. Al principio quería tenerla, pero me molestaba un poco que la historia fuera cierta, así que por lo tanto estoy vendiendo esto a alguien que tenga interés en los objetos embrujados. Todo esto fue la descripción que tenía el vendedor que puso a la venta a Amy. Esta descripción fue sin duda suficiente para que felizmente pagara 30 dólares. Cinco días después, recibí una carta diciéndome que tenía un paquete esperándome que por supuesto era la muñeca. Después de regresar a casa y desempaquetar la muñeca, no pude evitar notar cuán dañada se veía la muñeca. No tenía ojo izquierdo, tenía un rasgueño en la mejilla izquierda y una marca de quemadura en la parte superior de su cabello rubio y brillante. Su ropa estaba un poco gastada y no pude evitar sentirme mal por esto mientras seguía pensando en los escenarios de cómo podría haber llegado a que esto pasara. Cómo tal vez los dueños hicieron esto en frente a la niña que se preocupaba tanto por su muñeca, ya que era la única cosa que le importaba en el mundo a la niña. La coloqué orgullosamente junto a mi mesita de noche y la dejé ahí por el resto del día. Honestamente, esperaba escuchar sonidos de pasos y otras cosas extrañas en mi habitación, pero en todo el día no escuché ni un solo ruido. Me fui a dormir esperando aún más, pero no pasó nada hasta que pasaron unos cuantos días. Coloqué la muñeca en una posición en la que su cabeza estaba posicionada para mirar en dirección opuesta a la mía. No sé qué pasó hasta que me desperté una noche abruptamente después de haber tenido una pesadilla. Cuando abrí los ojos hice contacto visual directo con la muñeca, que de alguna manera había girado la cabeza mientras yo dormía. Esto me asustó aún más, así que decidí sacar a la muñeca de mi dormitorio. Tratar de dormir de nuevo fue difícil ya que esto me había asustado hasta el punto en que mi cuerpo estaba en guardia. Mientras me iba quedando dormido lentamente, de repente escuché un pequeño y silencioso golpe en mi puerta, seguido de unos gritos ahogados. Abrí la puerta y la muñeca estaba sentada justo afuera de mi habitación. Empecé a pensar que la muñeca quería quedarse dentro de mi habitación, así que pensé que tenía que ser lo suficientemente valiente como para dejar que la muñeca se quedara en el lugar en el que siempre había estado mientras estuvo en esta casa. O sea, en mi mesita al lado de mi cama. Luego de colocarla sobre la mesa, traté de conciliar el sueño una vez más, solo que esta vez no hubo llantos ni nada que lo interrumpiera. Me desperté deteniendo un plan de qué hacer esa mañana. Fui a mi estante en mi oficina y agarré un tablero de ouija que había comprado. Y decidí que intentaría comunicarme con el espíritu que había poseído a esta muñeca. Después de unos minutos sin que sucediera nada, lo cual es normal cuando se usa la tabla ouija, La plancheta comenzó a moverse lentamente y tuve una conversación exitosa, diría yo, con el espíritu. Amy, el espíritu, quería compartir una historia de por qué había estado llorando y que yo le gustaba como nuevo dueño. Resulta que Amy lloró porque se sentía sola y que realmente lo único que quería era que alguien le hiciera compañía. Tenía demasiado miedo de empezar a llorar cuando era de día, así que lo hizo de noche ya que yo la había echado de mi dormitorio. Dijo que movió la cabeza solo para ver cómo me veía y que no tenía intenciones de asustarme. También me dijo que le encantaría quedarse conmigo, pero que extrañaba demasiado su dueña y que sabía que estaba en el cielo esperando a Amy. Así que me dijo que quería dejar el cuerpo de la muñeca para ir a donde estaba su dueña, la niña, y jugar con ella. Yo le pregunté si le pude ayudar. La plancheta se fue donde dice sí, pero no sé si lo logré. Así que bueno, fantasmitas, o sea, rubia. Ya ven que también está un poco maltratada, tiene un ojo como sumido, también tiene así como marcas en su cachete. Y aparte, esto lo compartieron hace, déjenme les digo, hace cinco años. Yo tengo a Amy hace, creo que este año se cumplen tres años. Entonces, por la línea del tiempo, podría ser. O sea, no sé cómo di con esta historia, la verdad es que no me pregunten, simplemente estuve como que picando. Y me salió. Así que, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Es demasiado casualidad? ¿No será? ¿Sí será? No sé, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, esta fue la historia rarísima del día de hoy. Yo creo que me da más escalofríos pensar que sí es mi Amy. Pero bueno, me da un poco de seguridad que si es mi Amy, pues que no es mala. Pero bueno, les mando muchos besos, nos estamos viendo al siguiente. Los quiero muchísimo. Y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!